¡Hola a todos! Bienvenidos al canal otra vez. Este es el primer vídeo del año y vamos a comenzarlo bien. Este vídeo va a dar inicio a una nueva sección en el canal que, si ya me conocen desde hace unos meses, puede que sepan de qué estoy hablando. Me refiero a la sección que se va a llamar a la mexicana, que es una sección en la que voy a estar mencionando varias marcas mexicanas, ya sea de cosméticos, moda, accesorios, cuidado de la piel, lo que sea. Yo lo voy a estar mencionando aquí. Les explico un poquito de cómo surgió esta sección. Esta sección surgió a partir de unas publicaciones que hice en mi blog, porque de hecho esta sección ya existe en mi blog y he hecho una que otra publicación. He hecho como cuatro, creo. Y bueno, a ustedes les gustó mucho, hubo una muy buena respuesta y me dijeron que también les gustaría no solo ver la publicación en el blog, sino también ver un vídeo en el canal donde les hablaré un poquito más a detalle de todas las cosas. También la intención de hacerlo aquí en el canal es que no se limite solamente a cosméticos, sino como ya les dije anteriormente, podría incluir cosas como de ropa, bolsa, zapatos, accesorios, lo que sea. Para abrir esta sección voy a comenzar hablando de una marca de calzado que comenzó en septiembre de 2013 en León, Guanajuato y la crearon una pareja de diseñadores, un diseñador industrial y una diseñadora de modas y calzado. Se dieron cuenta que combinando sus conocimientos y habilidades podrían traer una nueva propuesta al mundo del calzado. No solo eso, sino que tienen este plus de que cada modelo que ellos hacen, lo personalizan de acuerdo al cliente y aparte son súper, súper cómodos. Ya les conté un poquito de esta marca, así que ahora déjenles cuento un poquito de mi experiencia. Bueno, yo pedí unos huarachitos que venían en esta caja que dice Momar. Bueno, yo los zapatitos que pedí fueron estos. Estos, no recuerdo bien el modelo que son. Pueden realizar la compra a través de Kichink, pero también pueden realizar la compra a través de un sitio que se llama muymuy.mx, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí vienen también otras marcas mexicanas. La verdad, una de las cosas que más me gustan de esta marca es la accesibilidad de los precios. Creo que los más económicos cuestan $190 pesos mexicanos y los que cuestan un poquito más cuestan $310 pesos mexicanos más envío, a menos que haya una... Son bien, bien cómodos. A mí, la verdad, me encantan. El material es súper suavecito, no lastima para nada porque es piel. No tiene costuras que pudieran calarte. Son súper, súper cómodos. A mí me encantan. De largo vienen amplios porque, déjenme les cuento que yo tengo el pie raro, entonces a veces compro zapatos como en talla 3.5 y otras veces en 4, dependiendo del modelo. Estos yo los pedí en 4 y debo decir que si me quedan un poco flojitos, creo que debí haber pedido 3.5, pero igual estos me acomodan bien. Y lo único que yo les veo así un poquito de malo es que yo tengo el pie ancho. Entonces, la suela es un poco angosta, como en la parte media del pie. Entonces, eso yo lo veo como un poquito malo porque luego después, así como de mucho, mucho rato, como unas 8 horas, pues ya es como que me empieza a lastimar un poquito, pero eso es porque mi pie es muy ancho. Y también me gustaría que el frente, donde van las tiritas, fuera un poquitito más ancho para que copiera bien mi pie. O sea, sí cabía bien, pero me gustaría que fuera un poquitito más ancho. Pero, de cualquier manera, es una muy buena suela. En verdad, es una suela mucho mejor que la que te vas a encontrar en zapatos como Zara o H&M. Es una suela muy buena, está bien cómoda, no es tiesa. La suela tiene un buen grosor, parece un guarachito. En verdad, es súper, súper cómoda, es resistente. Yo no siento que sea resbaladiza ni nada por el estilo. Y otra cosa que tiene súper buena esta marca es que tú puedes seleccionar el color de calzado. Es decir, tienen un montón de colores. En verdad, yo quedé súper impresionada cuando vi todos los colores que tenían disponible. Tiene un color como menta, otro color aqua, tiene un color duraznito, dorado, negro. Creo que también tiene unos como planteados, blanco, color beige, en fin. Tiene una infinidad de colores. Y también, creo que en algunos modelos ustedes pueden pedir que combinen los colores. Es decir, pueden pedir, por ejemplo, blanco con color aqua. Depende del modelo que ustedes elijan. Pero pues está padrísimo. Tienen unos diseños muy originales. La verdad, yo no había visto diseños así, en otro lado. Me encanta la calidad, me encanta la comodidad, me encanta el precio, me encanta la accesibilidad. Y me encanta la atención que te dan las personas. Porque yo no estaba muy segura de si comprar los zapatitos en línea. Porque les digo que luego yo compro de diferentes tallas. Pero los contacté por Facebook. Les mandé mensajito y fueron bien amables. Me recomendaron la talla 4. Pero, digo, ya vi que a lo mejor para mí la mejor talla es 3,5. La atención que te dan es súper buena, son bien amables. Si tienen alguna duda, no duden en mandarles un mensaje por Facebook. En verdad, los van a atender con muchísimo gusto. Los puedes adquirir a través de Kichink. O a través de un sitio que se llama muymuy.mx. Yo por aquí les dejo ambos sitios. Que ese sitio, el último que mencioné, de muymuy. En ese sitio hay diversas marcas mexicanas. Y creo que tienen envío gratuito. Yo los pedí a través de Kichink. Primero tardan creo que 4 o 5 días en hacer los zapatitos. Así justo como tú los pediste, del color que tú quieres. Y ya después de eso, te los mandan. A mí, bueno, tardaron esos 4 o 5 días. Y ya luego fueron creo que otros 12 días en lo que tardó en llegarme el paquete. Y bueno, ya los pedí en el buen fin. Así que igual por eso tardó un poquito más. Porque estoy segura que todo el mundo estaba como loco pidiendo cosas. Que otra vez ya se hizo este video muy largo. Pero estoy bien, bien contenta de que esta marca sea la que inauguró la sección de A la Mexicana. En verdad es una marca que me gusta. Ya se los dije 30 veces, pero se los vuelvo a repetir. En verdad son un producto que vale mucho, mucho la pena. Son bien cómodos, son bien bonitos. Y tienen una gran, gran, gran diversidad de modelos de zapatitos y de colores. Y te los hacen con la combinación de colores que a ti te gusten. Así que, ¿qué más puedes pedir? Son precios accesibles. Y no sé, yo creo que sí voy a pedir un segundo par. Ya les lo estaré contando ya que pide el segundo par. Pero pues sí, yo les dejo todas sus redes sociales por aquí en pantalla. Y en la cajita de información. Ellos tienen Facebook, tienen Instagram. Y también les dejo los links a sus tienditas en línea. Para que puedan contactarse con ellos también si ustedes lo desean. No puedo decirles más aparte de que me gustan muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo este video y esta nueva sección. Si tienen alguna marca o producto que les gustaría que mencionara en esta sección, díganmelo en la parte de abajo, en los comentarios. Y si les gustaría seguir viendo videos de este tipo, recuerden darle manita arriba. Y también para que salga más arriba en los resultados de búsqueda de YouTube. Yo les recuerdo mis redes sociales, que son mi Twitter, mi blog y mi Instagram. Que es el blog, espero este año ya cambiarle el nombre. Pero igual yo se los dejo por aquí. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.